Ni la corrupción, ni las raterías, ni el gobierno convertido en partido, nos van a detener, no los voy a traicionar, vamos a cambiar nuestra delegación, vamos a gobernar, vamos a honrarles. Les ofrezco un gobierno honesto, un gobierno austero, un gobierno eficaz. Hoy aquí en esta plaza de Tlatelolco de las Tres Culturas hago un ofrecimiento. Si a los 18 meses, un año y medio del cargo, no ha cambiado la delegación, voy a someterme a revocación de mandato. De aquí para el Real, vamos con el Real. Vamos a contar de tajo con la corrupción en el país. Nosotros tenemos que aplicar una política distinta. Nosotros tenemos que garantizar a los jóvenes el trabajo y el estudio. Y si hay manera de hacerlo, sí se termina con la corrupción. Por eso este gobierno en la cuantemos y todos los gobiernos de Morena tienen que ir a atender el fondo del problema de la inseguridad y de la violencia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La paz y la tranquilidad son frutos de la violencia.